Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según la hora que dan este mensaje. Este es un saludo a los que vienen en democracia, a los que disfrutan con los peros y las fallas de la democracia. Yo, para el 5 de octubre del plebiscito, era estudiante de arquitectura. Nací en la Pintana, soy pintanero de siempre, y siempre vivía una dualidad. Vivía en el mundo intelectual, en el mundo universitario, donde uno tenía que tener opinión en esa época, con miedo, con pachorras, pero había que hacerlo. Y además era vecino pintanero, yo no soy, yo vivo en un huerto, no vivo en las poblaciones directamente de la Pintana, pero me identifico con el sentimiento de ellos, porque mientras yo iba a la universidad, veía que era el único en el bus que iba a estudiar, a la universidad. El resto se quedaba acá en la Pintana, eran un número, eran el pueblo. Y ese pueblo, a su vez, cuando se acercaba el plebiscito, era el que sabía temor de que fuera engañado, de que le robaran el carnet, de que le gustara la franja del sí, y esa cosa muy burguesa de creer que a la gente se le puede engañar fácil. Bueno, haciendo esta historia corta, yo vivía en este mismo lugar, por el frente de mi casa, pasaba en esa época un bus que entraba desde Santiago, y a mí como a las 7 de la mañana me despertó un bullicio gigante de buses, buses, micros y micros y micros que entraban por esta calle, y, no sé, me dio la idea de una película antigua, una película de Capra, una película de Ford, en la que uno ve las emociones, ve esta masa, y como que sentí la palabra pueblo y el sentimiento pueblo en un solo segundo, porque a esa gente no la habían engañado, esa gente venía orgullosa a votar, porque cerca de aquí está el colegio donde se votaba. Yo había tenido temor, no había querido inscribirme temprano, de los primeros inscritos, me inscribí tarde, por lo tanto no me tocó votar en este sector de la Pintana y tuve que ir a otro sector. Y a la vez, cuando fui a votar y me encontré con esa fila gigante para poder expresar mi derecho a pedir, a exigir, y uno entra a esa urna y marca su decisión, aprendí la palabra, los tres conceptos, voto secreto, voto libre y voto informado, algo que no quiero que nunca se pierda, como viejo no quiero un voto digital, yo quiero que el voto sea obligatorio, que uno marque su decisión libre e informado y en forma secreta. Es el día más emocionante que creo haber vivido de la historia republicana en nuestro país, y ojalá sea una ilustración para las futuras generaciones. La democracia se gana venciendo el miedo, creyendo en el pueblo, que el pueblo siempre va a tener la razón en la realidad. Salud, compañero.